agarremos de un solo pitazo ya tienes armas? ya que pensé que vos eras aquí lo mataste? no, por ahí es lo mataste lo mataste lo mataste ahora el otro se fue por ahí adelante filas, que no tengo vida lo mataste 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 por detrás aquí está, aquí está ¿Dónde, dónde? ¿Motaste? Sí Bien No tiene nada No sé si ya podemos lootear bien Eran 3 los que yo vi Uno se corrió, chiqui No, porque son 3 los que están muertos ahí donde mataste 2 No, 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 porque no hay balas del 7 wey Y esos que revisé no tienen balas del 7 Yo agarré balas del 7 ¿Tú agarraste? Sí Porque ando la... acá ¿Qué pasa? 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 ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué? 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 bocacha bocacha no siempre ampliado mira el 8 vamonos madre puta y tal voy nos vamos en la moto estamos cerca si mejor si vamos 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 si 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 vamos 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 y vale Vámonos, vámonos, vámonos Puta Verga Zumbando me pasó eso La caja, lo volaba Que tiende Debe haberlo agarrado, vámonos Así vámonos a pie Está abierto todo Tendía un puto cargador Una bocacha necesito Una bocacha necesito Una bocacha necesito Encima de aquel techo Y ando silenciado Allá está Viste que cerquita le pasó Ya me vio Ok Hijo de puta Está apuntando Y ando silenciado Y ando silenciado